Grupo de Oro Presenta El norte, el sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y otras organizaciones sindicales han bloqueado la circulación sobre la Avenida Madero frente al Congreso del Estado. En el lugar, los sindicalistas realizarán un mitin de protesta en contra de la reforma laboral y pedirán a los legisladores locales sean intermediarios con sus pares federales a fin de que esta no sea aprobada. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.